Que hayan los malditos simas de Puebla Bienvenidos, welcome Todo preparado 2019-2020 La participación de la música de Iztapalapa presente en Puebla Bienvenidos El grito de las mujeres solteras, 1, 2, 3 No, 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 no Dije, el grito de las mujeres solteras y vírgenes Fíjate, la primera vez que el 95% de las mujeres Son vírgenes, es raro, verdad Vamos a chingarnos una de las rolas Que tuvieron la oportunidad de presentar Allá en Tuluquita de la Bella, se la quiero dedicar a usted Que viene acompañado de su novia, de su esposa, de su jaina De su morra, de su lady De su joto, de lo que usted traiga, verdad Vamos a chingarnos esta rola que quiero dedicar Para todo el estado de los cosijuamos Que como se han venido chingando en los últimos días Bailamos y recordamos para toda la banda sabrosa Como aquel baile en Guadalupita, Tuluquita de la Bella Porque estamos hoy en Puebla, bailamos Esta noche Nada más y nada menos con todos ustedes Uno de los temas que quiero enviar Para toda la gente que le gusta lo sabroso De la música de los sonidos Es mi que hoy quiero dedicar esta grabación tan rica Para toda la banda presente Que nos está acompañando Ya en tres momentos viene la participación De una de las agrupaciones Estamos con el conjunto Primavera Qué buena onda que estamos combinando con ellos Nuestra música Vamos a bailar Esa noche Si tienes lista tu pareja Vamos a bailar El tema que se llama la grabación Que se titula La cumbia de la noche Inicia suave, suave, suave Vámonos Dice Ya llegó el chico de Zapalapa, el rey Sonido vikingo Hoy con el payaso Ese perrón para el pequeño Leonardo ¿Cómo dice? Ahí va Llegó mi compadre Pacharro Y su amor valer los hijos de su Puro Santa Marta, Catitla Hasta el DF Chévere Chévere que chévere Empieza en sabroso Tocan a los amores Que venga el ritmo del payaso Suave, suave ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Es mejor conocido payaso Vamos a gozar Por eso a tu camino Venimos a reportar Y ahí con los guaragones de parte del balón Osorio Cumbia rica Dice Como dice Callito Son dineros al grito de guerra No hace falta al grito de la tinta Poco velar Llevan los pocos malditos Encima Desde Trachichuca, Puebla Y las estrellas Y a toda la md, Miquelito, Destroger Que esta noche te llaman Chacu, Cobos, El Goyo A noche a Goyo, güey Aro y el Peluso Y el Chiquito y el Cerbe Chiquito y el Goody El Guequito y el Marito y el Infiel El Chachá Hasta la migra Hidalgo Por siempre Solito Payaso Porque mi disco quiero comprar Y mi saludo a escuchar Llegaron los burros crazy Ya nos venimos a reportar Cachiles y Bonacho Cristian Mix Pato Voce Chivito, Chicharrita Ya presentes Ahora Pensaron que no iban a venir Ya se la peran Ya estamos aquí Para Juanito Que dimos Luz Al Conjuca, Lalito y el Peluso Llegaron los princes JG Y sus Turo Turo Virsi, Nombre, RG Lalito, El Conejo y Quietos Boys Con luna y Estrella Al ritmo de mi bufía Salud, Fera Fernanda Desde Coyoacán Hoy presente Otro cachito, papi Vámonos, recio Salve Intenciales, Sayayines, Famoso Gus Casito, Mago, Loco, Ballena, Carita, J.C. El Gato Elegido, Saracel, Iñez de Cuidado Acacingo y la MK Santa Barba, Princesas, Macateras Hoy con el Demoledor Solido Payaso Si Porque no somos de aquí ni emocionados de allá Llegó la raza loca que se viene a reportar en tu cabina Payaso Ese famoso Chris Pancho, el famoso Cris Ya yo mi carnal de Chaparro y su amor Valeria Los hijos de Zoom Para la agonista Mari Lorena, Dani, Llambero Santa Marta, Catistra Hace el defectuoso Da Chichuca, Puebla Y los Superchangos, Jess Súbele, compay La luna y las estrellas Nos alucinarán Sigue La luna y las estrellas Nos alucinarán Como me gusta este cachito Sigue Si no me lo cortaba Tócale Ya se va Ahí va La famosa cumbia de la noche En escena el tacho Oye En la noche Va a gozar La luna y las estrellas Vámonos Saludos a mi compadre Gran Control Y toda la banda de Santa Marta Puro Pueblita Sí Ya se va Voy a cambiar La fue La güey Oh Ah Ah Que bonita Rolo Regálame un fondo Hermano Es de ese Pero gámenme un fondito Por favor Échamelo Rolo Tienen Tienen Rolo Tal Tienen Sigue Sigue Ser Sigue 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 Al Sigue 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 Sigue